Secretaria 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 Ponte mané Casi las 8 Salto la ducha, no te puedo retrasar Medias de cera, pata tritada Que maquillaje abre y usar 7 perfumes, uñas juntadas Algo que pueda conquistar Algo de escote, algo de hipnote Que no le dejes trabajar Más atrevida de los princeses Que no le dejes trabajar Más atrevida de los discreta Inresistible y por diayer Tiro a la casa por la montaña Por el exil he de encontrar Que el querido lo has conseguido No se si puedo aguantar más Píjate, píjate en tu secretaria Ay Señor, qué dolor Pobre secretaria Píjate, píjate en tu secretaria Píjate, píjate en tu secretaria Ay Señor, qué dolor Pobre secretaria Creo que le falta un poco Para el EPC En la puerta, yo nunca abierto Fundo de estadio, no sé qué Venía al despacho, como de macho Mierda de la piscita feo Por una nota, por una cita Me respiro un poco que de hacer Tiene planera, un planera Indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa Inresistible y perdón Y es el activo, ejecutivo Mierda de la piscita feo Tiene planera, un planera Y es el activo, no me acuerdo Ya no me escabe Mierda de la piscita feo 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 No te creo más Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada, y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada, y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Ya no quiero verte, más a mi lado, no, ya no quiero verte, más a mi lado, vete, ya no quiero verte, más a mi lado, no, no Prometes y prometes y luego me prometes y nada, nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes y luego me prometes y no cumplirás Ya no quiero verte, más a mi lado, no, ya no quiero verte, más a mi lado, vete, ya no quiero verte